¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Muy bueno lo que hace con él, ¿no? Ante la marca de Carrasco Fijate, viniendo de atrás Le pega con mucha categoría, parte de afuera del pie El esfuerzo de Rago, muy buena jugada Apareció el 10 Y ese es distinto con él Mirá Cerveto De rebote lo encontró a Fernández El rebote, y es para Rueda Tiene el primero al Magro ¡Gol! ¡Gol! ¡Rueda! Al Magro Perfecto, cabeza levantada El pase era primero para Cerveto No la puede tener El número 9, centro delantero Tenía que cruzar el central Le queda Rueda en una posición inmejorable Y sacó un derechazo fulminante Muy fuerte, con potencia La pone adentro Aquí revitado Va Fernández, mete el centro Alguien que le pegue de frente ¡Está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Rueda! Va a entregar el mínimo 2 Que rondaba allí por la cabeza Al centro de Fernández Aguirre Un penal en movimiento La pelota para Rueda Nada que hacer para salvar Bien potente Lo anticipó de Matay La pinchó perfecto de Matay Va Rueda ¡Va Rueda! ¡Gol! 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 Bueno, algo de lo que hablábamos, ¿no? Capaz que con distintos intérpretes Lo que elogiábamos de Rueda La virtud que elogiábamos de Rueda El traje se lo puso de Matay Que pasa al ataque con criterio Tiene la experiencia para no quedar pagando cuando pasa Y que lo habilita muy bien Y Rueda aparece en posición de delantero El envío para Cerveto Cerveto pasa Cerveto se lo lleva Cerveto Cerveto en el área Cerveto El goleador está ¡Gol! ¡Gol! Esta vez sí ¡Gol! Primera del complemento Pero toda vez de Cerveto ¿Eh? Porque le da el pase Después Sí No tiene nada más que Empujarla Y asegurar la rueda Pero Almagro Consigue en pocos minutos Lo que le había costado Y en el centro Por arriba La sacan de cabeza El remate De Rueda ¡Gol! ¡Gol de Rueda! ¡Gol del trico! Almagro 1 Tempor de 0 Bueno, un gol Tranquilizador Para la gente de Almagro Que lo había buscado Durante todo el primer tiempo Y justamente Rueda El que más Había quedado cara a cara Con el arquero Castro Lo tenía medio agarradito La desprende para Rueda El pase fue de Suárez ¡Golazo! ¡Gol! De la nada Del contexto de otro partido Rueda dice presente Aquí en el anuncio a la andilla Y lo pone arriba el tricolor Gana Almagro 1 a 0 Rueda Obviamente Pelotazo Está habilitado Está habilitado Rueda Está habilitado Walter Puede estar en el quinto Va Walter Por el quinto Rueda ¡Gol! ¡Gol! Poca marca ¿No? Tenía mucho espacio A su favor Y bueno Termina definiendo De derecha Al primer palo De Ríos Mal parado El arquero quizás Intuyó que podía llegar El remate cruzado Pero bueno Termina saliendo Al primero De cachetada Lo pone a correr A Rueda Está habilitado El ocho Tiene que tirar El centro de zurda Viene por abajo ¡En contra! ¡Gol! Buscará Compañero Rodríguez Para adentro Cruyó la pelota Sector derecho Y lo va a intentar Y lo va a intentar Almagro ahora Con Rueda En el centro Rumbo al área El cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Del fútbol argentino El centro Esa gestión de tener Esa gestión de tener una pelota En este caso No fueron dos cabezazos En este caso no fueron dos cabezazos Y otra vez con Perini Espectacular Perini que bien la sacó La Blanc El centro de Blanc Muy ancho le salió Pero le quedó a Rueda El remate Tibio La pelota rebotada Mercado va Mercado El toque para Rueda Rueda para Cerveto Habilitado Rueda No hay nadie en el área Y ahora si está Mercado Sigue Rueda Peguelé para Anaense Rueda Otarola Abajo La ratonera Centro de Blanc Pelota el segundo Palo Viene para Rueda Lo bajó con el pecho Va con Tronito Rueda Bien nosotros Y mirá esta Y esta puede ser el descuento El remate de Rueda Federico Valdés La va peinando Cerveto Está habilitado Rueda Con él Y también Se mete a Rueda Y está Tapocastro Le queda Fernández Que hizo un buen partido Perdió por la mínima Muy buen partido de Flan Que le iba a decir Ahí en Córdoba El remate al arco cruzado El escape del arquero Con el control Con lo justo Y un susto Y Agujarenzo Fernández que va Centro Y esto vale Cabezazo Cerca Muy cerca De la valla de B. Oliver Bien Basualdo Recupera el hombre de Almagro Pelota a la área Controla Rueda La pide frente Fernández con Rueda Y el remate De media vuelta Buena Prolijo Almagro El centro que viene de pierna Dietra Pasado al segundo Palo Y Glele Otra vez La deja viva Encima sobre la raya Mira El envío de Conecni Al primer palo Allí donde iba Cerrueto No pasa el peligro Intenta Rueda Mirá Cortó sin falta Con lo justo Estaba Rodríguez Se viene el centro Al área Pasado Al arquero Al arquero Ahí está Va Rueda Vuelve desesperado Marsich La adelanta Rueda Línea de fondo Sacará el envío Viene el centro Cerveto Ardente para mandar Operado por Neuro Operado por Neuro La toma Cuando tuvo una recaída Lamentablemente Aquí se viene Rueda Ya te completo Rueda con el centro Viene para Mercado De Sábato Se frena Levanta la cabeza La pone bien al medio A ver esta Con Rueda Centro Red de Rueda Segundo palo Está tapó al arquero Señoras y señores Es intentar terminarlo más alto Para que después pueda aprovechar La ventaja deportiva Acá se viene Enzo Fernández Lo puede liquidar en esta Fernández Lele Pelota para Rueda Rueda Largo Envío y llega Enzo Que no le falta Fernández Le pegó una masita Esta vela entregó mal Responde Atlanta Y de vuelta el primer tiempo Termina robando Bien Rueda Viene el Rueda Al centro Y está Taporrago Taporrago Acá por así Como puede charpentear No pasa el peligro Le cae el rebote A Rueda Puerta de área Viene al centro Responde Tabo De minutos ya Por ahora Uno a uno Entretenida Primera parte Pasó muy bien Rueda Meto el centro Rueda Al taco Y está Taporrago No pasa el peligro Para Chicago Descarga bien hacia atrás Viene al centro Punto penal Cabezazo Taborda Peti La apertura Con Rueda Es buena esta Controlo con el pecho Se impone el centro Rueda por abajo Oh Monchor Perdón Es Rueda La tiene Rueda A la pelota Va a meter el centro No Tira un caño Atención Que es buena esta Llega al fondo El centro Por abajo Termina cerrando En el fondo La pelota La pelota Martínez Viene Fernández Llega Rueda La metió Rueda Viene Buena Pégueré Cerveto Va con Esni La pide Guasso La apertura Para Rueda Rueda La cambia de frente Muy bien Ahora para Fernández Viene El juego por un lado Fue a buscarla por el otro Rueda Linda pisadita Infracción Después de Martínez Tigre libre Y es para El tricolor Antes que Speck El taquito Era por allí Del jugador Conechi Viene Rueda Sigue Rueda Un hombre en el camino Pisa ante la marca de Bellones Falta de Bellones Más atrás para Rueda Engancha al 8 Lo camiseteó Lo perdió Borgino Y hay que volver Va Para sacar estuvo Ruedas Después Fernández Y otra vez Rueda Y ahí viene la réplica Con Enzo Fernández Y está Blanco Y se Ya compuso Y la tiene por aquí Martínez Va Martínez Rueda Quiere la pelota En la mitad de la cacha El jugador Boazzo Sigue Rueda Qué bien que pasó Rueda Toca la pelota Conechi Va Sualdo Corre Rueda Falta de Turraca Tiro libre Intentaba por aquí Conechi Se viene Rueda El cambio de frente Para Enzo Fernández Y va a llegar Enzo Fernández Zurdazo La levanta Cerveto La viene a buscar Rueda A ver que se Rueda Va Rueda Y falta de Murillo Le queda a Fredes Andale Dijo Y allá va González 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 El rápido González Pierde con Rueda Lejos para Conechi Moreira Y otra vez anticipó Rueda Pero la pelota Lo superó Le quedó larga Y se la lleva Pancho Molina Quiere llegar al fondo De la cancha Molina Primero Rueda Lateral Y la trae Blanco 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 Oh Pasado El cierre justo De Rueda Sale jugando rápido González Y que avanza Rueda Viene Rueda La pide Cerveto Rueda Toca por abajo Ramírez Rueda Cerveto Y dale Cerveto Otra vez al piso Iba por allí Mallorca Para que junte la pelota Santiago Camacho Cruzando la mitad de la cancha Por el sector izquierdo Buen retroceso de Rueda Que la saca lateral Ramírez Para que venga el mudo Ruiz se metió en el área El mudo no enganchó El mudo otra vez Y muy bien Muy bien Para dar una mano En defensa Apareció Rueda La casa de González Sí El área grande De Almagro La busca Rueda Se frena en ganch Allende con falta Está molestado Allende Pelotazo largo Se fue Botinelli La pelota le va quedando A Rueda Y Botinelli dijo Pasa la pelota O pasa el jugador Y hasta acá ha tenido Un trabajo impecable Sin inconvenientes Rueda Gira Rueda Pasó entre dos Lo baja por allí Villanueva Se calienta el partido En el final Va a insistir nuevamente Almagro El partido está empatado 0-0 Se viene el tricolor Falta Tiro libre Para el equipo De Perozo Almagro que lo gana Nada más que por 1-0 Anticipa Rueda Sigue Rueda Pierde Rueda Gana Rueda La infracción sobre Rueda Gana la pelota El jugador Rueda Sigue Rueda Tope de Tajo Contra Rueda Tiro libre Para Almagro Por eso demora tanto En hacer el pase Y ahora con lo justo Rueda que fabrica La falta Inteligente el 8 Apenas lo tocó Lonar La tiene Rueda La aguanta Rueda Lo presiona en la Rueda Le pega en la Rueda Cae Rueda Y falta sobre Rueda Sí Largo Rueda Rueda De Matei Rueda Sale Camisaza Lejos de presionarlo Pero sigue Rueda Después lo termina Bajando Arias Con infracción La Valdés De cachetada Y la contra será Para Almagro En los pies de Rueda Y el cambio de frente Viene para Enzo Fernández Es buena esta Rueda La pelota para el número 8 En el medio Abre los brazos Pidiéndola a Zibetti Prefiere Rueda Ya lo encontró A de Jesús Apertura De vuelve de cabeza Luznik Se la dejó a Walter Rueda Y empieza a correr Fernández Que bien El cambio de frente Para Leonardo Ferreira Va a llegar Controla el sur Enganchó el 10 La juega al medio Para Rueda Se viene Rueda Se viene Almagro Se la cambia de frente A Servito Primero pasa por Boazzo Almagro no la puede recuperar Ahí la ganó Rueda Y a ver con el edad Arriba A ver con el edad A ver con el edad Esfibet A ver con el edad Que sea A ver con el edad Gracias por ver el video.